Bueno, la semana habitual, tranquila, tenemos partido miércoles y jueves en San Genaro y ya completamos todo sin parar hasta el cuadrangular que se va a jugar acá la otra semana. El americano llegó recién, o sea que no está practicando ahora con el equipo haciendo la parte física. ¿Qué expectativas tienen ustedes con este extranjero? Bueno, uno siempre cuando viene un extranjero trata de que juegue lo mejor posible. Sabemos bien cómo fue la distribución económica para la hora de tener que traerlo, por eso sabemos que es un jugador joven que recién sale para el primer año de Estados Unidos, su primera experiencia profesional. O sea, vamos a ver, como todo, es una apuesta, siempre hay riesgo en todo esto, y mucho más cuando es un pibe, pero confiamos en sus cualidades. ¿Qué expectativas tienen en cuanto al funcionamiento en general del equipo? Bueno, es una pregunta habitual que tienen ustedes los periodistas, yo siempre lo digo. Lo único importante es tratar de crecer día a día nada más. todo lo otro, que quede la especulación en los demás. Nicolás, queríamos que les consulte justamente sobre la expectativa que tienen de estar aquí en la ciudad de Paraná y de jugar en Echagua. ¿Qué expectativas de que jueguen aquí, Echagua y Argentina? Estoy esperando a conocer a mis chicos realmente bien, y a ayudar a los demás a crecer cada día y a intentar ganar una campeonata. He escuchado que es un club muy bueno, y estoy contento de ser parte de eso. Y solo quiero aprender de estos chicos, y espero que puedan aprender algo de mí, y que podamos crecer juntos. No, que bueno, que las expectativas son grandes, que la expectativa de conseguir el campeonato, primero quiere conocer bien el grupo, los chicos, de formar todos juntos un gran grupo, y llegar muy lejos. ¿Y qué se destaca como jugador? Puedo shoot the ball really good, I'd say. Be my best quality. Tratar de, no, no, conseguir tiros, y su fuerte es el tiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!